Es una iniciativa muy relevante que hoy en día se está presentando y que va a tener impacto tanto en cuanto a la normativa, al establecimiento de estándares de infiltración al aire aceptable para la edificación chilena y también ese manual va a servir a orientar el diseño de la construcción y también a verificar la calidad de estas. Un aporte espectacular, un aporte que a nosotros nos lleva a direccionar un ejercicio con mucha calidad en lo que es la producción de los edificios públicos. Imagínate que ahora en la etapa de diseño y en la etapa de obra y en la etapa después de ocupación nosotros vamos a poder con este manual introducir en nuestra fase de licitación, como lo dije antes, el hecho de tener que todos tengan presente que vamos a medir estas cosas y que existen los estándares. Son elementos que antes no podíamos medir y que nosotros teníamos un nivel de dificultad en el ingreso o en la pérdida o en la cantidad de energía que gastábamos. Ahora podemos introducir en nuestras bases de licitación estos estándares. Eso es un aporte maravilloso. El aporte que hace el proyecto FONDEB es súper importante en datos, en información y en fijar estándares que permiten al Ministerio tomar estos estándares y fijar nuevos reglamentos para los edificios con un fundamento base y principalmente el manual aporta de manera práctica a los proyectistas, a los diseñadores de proyectos, los apoya en poder generar proyectos que cumplan con estos estándares que se están proponiendo. Este proyecto es de enorme importancia, es una consecuencia, una seguidilla de proyectos de innovación basada en ciencia, en el tema de la construcción del hábitat de eficiencia energética. Es una contribución más que la Universidad Pública Estatal como la de nuestra Universidad hace a los Ministerios de Obras Públicas, Ministerios de Vivienda para ser transferido a las empresas. El lanzamiento del manual de enmeticidad es súper importante para la Universidad del Bio Bio porque es el fruto del trabajo de tres años del proyecto FONDEB de infiltraciones de aire y de alguna manera es el resumen del trabajo que se ha hecho y trae toda una serie de propuestas con las que esperamos que en realidad impacten al medio, o sea que la ocupen los arquitectos, los constructores, la gente que está encargada de diseñar políticas públicas, en este tema que consideramos que es un tema que nunca ha sido tratado en el país, por lo tanto es primera vez que se hace y en realidad hay bastante interés de todos los sectores en este resultado. El manual de enmeticidad apunta precisamente a mejorar la eficiencia energética de las construcciones. Parte importante de la energía que se pierde, se pierde precisamente porque los edificios tienen niveles de enmeticidad que no se comparan bien con los estándares internacionales. La enmeticidad de las construcciones habitacionales en Chile es entre tres y cinco veces más, el estándar es entre tres y cinco veces más bajo que el estándar internacional.